vamos a trabajar ahora con la vamos a conseguir con el mismo trabajo con el ayats sí pero entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo más un poco más elaborado vamos a crear un combo perdón un select vamos a crear un select y vamos a crear una opción una opción y en este caso entonces opción 1 y vamos a seleccionar cada opción vamos a ver opción opción sí que sea input select por ejemplo vale estar realmente seleccionando una opción y luego seleccionando una opción sí vamos a crear otro select este le agregamos una opción por ejemplo algo de cero y acá por ejemplo seleccionando una cosa acá muy bien fill set un fill set y aquí vamos a agregar esto dentro del fill set lo select y acá vamos a crear ahora un pequeño label dos labels que digan no sé select 1 y otro label que sea select 2 sí bien la idea cuál es yo selecciono acá del 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 input select 1 alguna opción una vez que carguemos la opción acá seleccionamos la opción lo que hará es llamar a la función para archivo como tal php y nos da una respuesta y cuál es la respuesta que vamos a obtener nosotros es la respuesta es uno es una serie de opción etiquetas opción como tal que van a ser cargados en este en este select entonces por ejemplo id select 2 perdón si select 2 y aquí sería select 1 listo entonces una vez un saludo seleccione una de estas opciones o ahora como tal el select y seleccione alguna opción entonces debe cargar acá entonces debe cargar acá algo de la base de datos de base de datos no perdón de acá el archivo respuesta punto php entonces igualmente acá bueno acá tenemos ya listo bueno acá esta cosa seleccione una opción del select 1 en este caso vamos a pasar por ejemplo no sé un valid o validar validar entonces le decimos que sí ¿qué hacemos acá? entonces en primer lugar vamos a aquí al evento onchain de hecho podemos hacerlo aquí en el evento chain de acá directamente el html o podemos con la jQuery trabajarlo vamos a trabajar directamente del html como tal el elemento onchain que se ha cargado entonces va a llamar a la función javascript a jads ¿cierto? listo entonces una vez que cargue acá el input select ejecutará el nosotros acá podemos pasarle un parámetro lo que queramos pasarle acá si lo deseamos en este caso no vamos a hacer eso simplemente pasará el archivo php validar y el valor sí y este retornará un valor obviamente también html y en este caso la respuesta como tal va a ser al input select 2 vamos a probar con .html punto vamos a ver punto append o de hecho probemos con html obviamente le agregaremos agregaremos a este select 2 este contenido que nos responde el archivo php entonces el archivo php ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una pequeña validación entonces si por ejemplo en este caso el valor post que hemos pasado en este caso se llama validar si validar es igual así entonces en if haga algo ¿qué vamos a hacer? vamos a decirle en este caso como es podemos hacer lo siguiente cerrar acá php la etiqueta es php y abrirla acá nuevamente y hay que agregar el html o simplemente embeber como tal el html dentro del php en un echo por ejemplo vamos a hacerlo de la manera más sencilla creo yo que es esta y simplemente acá ya supongamos que estamos haciendo una consulta en base de datos recuerden que nosotros acá entonces en el llamado de la función ajax podemos pasar un parámetro que puede ser un id por ejemplo en este caso un id de estas opciones si y este valor lo tomamos acá y lo pasamos acá post vía post acá lo recibirá ahora la respectiva consulta ya ustedes le agregarán esta opción a la base de datos y acá podremos dentro de un for imprimir una serie de opción entonces por ejemplo for igual a 0 y menor digamos a menor a 5 por ejemplo y más más aquí vemos aquí aquí este en en for en for aquí está listo y acá podemos imprimir entonces en este caso option value por ejemplo por ejemplo podemos hacer esto imprimir i que es el acumulador echo i y aquí no sé opción vamos a poner algo que hay en amigo php echo i listos entonces ¿qué estamos viendo de acá? simplemente bueno verificamos que realmente se va a pasar este valor que es algo así como de seguridad para verificar como tal y simplemente lo que hacemos es agregar esta etiqueta option dentro del for para hacer un ciclo como tal que haga un recorrido de 5 por ejemplo de hecho puede ser igual a 1 y menor a 5 obviamente esto nos da 5 opción 5 elementos opción si listo esto es lo que aquí en ajax mediante el total de html va a recibir aquí en datas y lo vamos a agregar como tal al elemento select 2 ya podemos ir al navegador si digo acá al navegador actualizamos tengo acá abierto el web developer como tal firebook también que es también conocido en modzilla aquí en network tendremos la respuesta del servidor del respuesta .php entonces hacemos clic aquí explicamos el menú no ha pasado nada el select modal no ha pasado nada pero si seleccionamos alguna de estas opciones opción 1 mire lo que ha ocurrido en el select 2 repetamos la operación aquí en el select 2 nos da diciendo una opción que dice seleccione una opción del select 1 cierto entonces si venimos acá desplegamos y damos clic en opción 1 automáticamente que hace mira acá tenemos la respuesta en el archivo respuesta .php que es la parte que en este plugin como tal nos muestra el recorrido que hace como tal nuestra nuestra petición vía ajax cierto entonces acá tenemos respuesta clickeamos ahí y mira acá están las las opciones como tal que están siendo creados como tal en el archivo .php en este caso obviamente con .html y el selector como tal lo que hemos hecho es esto que está aquí se ha agregado dentro del select 2 y listo acá está obviamente acá si vamos a seleccionar abrimos digamos el select como tal y seleccionamos la opción 1 obviamente vas a seguir cargando eso obviamente en una aplicación común y corriente una aplicación real la idea es que entonces seleccione una opción que va a ser igual el valor va a ser igual a 0 entonces hagamos la prueba de hecho hagamos la prueba con esto entonces vamos a decirle vamos a decirle a ver que podemos decirle vamos a decirle de manera manual de manera manual por ejemplo vamos a ver una opción vamos a por acá vamos a decirle vamos a decirle vamos a decirle vamos a decirle acá coma opción dos puntos vamos a decirle el selector como tal el id del elemento select 1 punto val listos ahora entonces ya le estamos pasando al archivo php otro parámetro más otro valor post que va a ser opción 1 en esa opción 1 y el valor como tal que va a contener este post va a ser el valor del select que hemos seleccionado como tal eso llegará acá al php y le diremos por ejemplo aquí no sé si enif más if y enif si post opción 1 es igual a 0 debe imprimir una opción sí pero vamos a tomar acá el mismo texto que tenemos acá abajo este mismo texto control c aquí aquí por ejemplo control v aquí vamos a decirle el value 0 bueno acá toca hacer lo siguiente cerramos esto sí esto así voy acá a decirle por ejemplo el si no entonces ahí sí por ejemplo ya hágame el for como tal listos aquí nos ha saltado un error claro dentro y fuera del for como tal o dentro del for vamos a intentar un poco acá el código listo vamos a intentar acá listo vamos a revisar validamos el paso sí el recorrido validar y opción 1 le pasamos valor del select bueno acá nos falta el signo dólar listo venimos acá al navegador ya podemos actualizar y seleccionamos nuevamente opción 1 y acá nos lista la opción nuevamente pues aquí seleccionamos la primera opción del select que seleccione una opción y mira automáticamente nos trae ahora el opción únicamente con este texto seleccione una opción del select 1 que es lo que hemos puesto aquí en respuesta punto php en este condicional entonces ahí vemos la enorme funcionalidad que tenemos con ajax con jQuery este es uno de las pocas cosas que podemos una de las no pocas cosas una de las de la gran cantidad de opciones que tenemos en este caso es un select dinámico obviamente sencillo ya ustedes lo adaptan con base de datos si lo requieren pero ahí vemos la enorme facilidad del trabajo como tal de ajax con jQuery sabiendo que por ejemplo el ajax con jQuery puro es un poco más extenso y cambio con unas pocas líneas tenemos una funcionalidad muy interesante en esta aplicación